Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estén viendo este video. Entonces, nosotros vamos a continuar con lo que vendría siendo nuestras clases de programación y vamos a definir una librería, vamos a crear nuestra propia librería. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un ejemplo bastante simple que nos dice crear una librería definida por el usuario que permita calcular todos los despejes de la ecuación del gas ideal, ¿ok? En este caso el usuario pues somos nosotros, como programadores suena un tanto raro pero a veces en el argot así viene, ¿no? Entonces aquí tendríamos nuestra ecuación de gas ideal que está aquí, una disculpa y observamos que es presión que multiplica volumen es igual a número de moles que multiplica a R que multiplica a T. Si ustedes no saben nada de lo que es gas ideal no se preocupen, simple y sencillamente tendríamos una ecuación que es P que multiplica a V que es igual a N que multiplica a R que multiplica a T. Así de simple, así de sencillo. Entonces véanlo de esa manera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener todos los despejes. Si yo quisiese saber P lo único que tengo que hacer es pasar V dividiendo. Si yo quisiese saber T lo único que tengo que pasar es N y R dividiendo del otro lado. El chiste es dejar sola a la variable como veíamos en álgebra en secundaria. Ok, entonces antes de continuar algo importante aquí es que nosotros tenemos que identificar que variables, variables, variables sería P o presión, V o volumen, N el número de moles y temperatura. R no es una variable, R es una constante. R sin importar qué caso nosotros tengamos siempre va a tener exactamente el mismo valor. Entonces en este caso no sería una variable, sino sería una constante o algo así como un parámetro. Ok, vamos a analizar un poquito más la cuestión del gas ideal. Entonces nos dice que la presión está en atmósferas, el volumen está en litros, N está en número de moles o en gramos mol, como lo queríamos ver. R o en moles también, a veces lo definen, ¿no? R es igual a la constante de los gases ideales y vamos a utilizar este valor que es 0.08205746 y está en atmósferas litros sobre mol kelvin. Por último la temperatura estaría en kelvin, escala absoluta. Ok, lo siguiente que nosotros tenemos que definir es un nombre para la librería y yo voy a definir el nombre de la librería como gas ideal. Entonces esta librería que se va a llamar, vamos a ponerle un nombre un poco distinto, gas ideal. Ok, bueno, es que ya definí una librería gas ideal, entonces nos va a pedir que la reemplacemos, pero ni hablar. Una cuestión importante que tenemos que saber a la hora de nombrar nuestra librería, esto es súper importante, es que tenemos que poner nombres cortos. Ok, son recomendaciones, no son reglas, son recomendaciones, recomendaciones mías. Primera recomendación, un nombre corto. Segunda recomendación, un nombre descriptivo. Si se dan cuenta yo aquí puedo decir gas ideal, un nombre descriptivo y fácil de recordar. Tercera recomendación, nunca, nunca dejen espacios. Esta más que una recomendación si es una especie de regla. Si yo pongo un espacio en esta parte, estaría teniendo un error, me estaría generando un error. Si ustedes forzosamente quieren dejar algo parecido a un espacio, pongan un guión bajo. Pero yo prefiero dejarlo todo junto, esa es mi recomendación, ¿no? Gas ideal. Siguiente recomendación, que esta también es una regla, nosotros no podemos poner nunca ñ. No podemos poner nunca un acento. Ok, entonces hasta ahí ningún signo de puntuación, ninguna coma. Todo simple y sencillamente como gas ideal. O el nombre que ustedes decidan ponerle, pero que sea un nombre corto, de preferencia. Vamos a observar, vamos a analizar los despejes. Ok, si yo quiero tener el despeje para calcular la presión, ya habíamos dicho que nos va a quedar así. Algo importante de este despeje es que vamos a identificar la variable de salida que es P. En este despeje la variable de salida es V. En este es T y en este es N. Simple, llano y sencillo. Sin embargo, ¿cuáles vendrían siendo mis variables de entrada? Yo pareciese que voy a tener cuatro variables de entrada. Sin embargo, solamente voy a tener tres, que vendrían siendo N, T y V. Porque R es constante. Para el caso de volumen, solamente va a ser variable N, T y P. Porque R es constante. Para el número de moles, P, V y T. Una vez más, porque R es nuestro parámetro, es constante. Y por último, para la temperatura vendría siendo P, V y N. Porque R es constante. Yo sé que suena así como de por Dios, ya. Lo que sigue. Algo importante, para cada despeje nosotros tenemos que asignar un nombre. En este caso sería nombre para una función. Para la presión yo decidí ponerle PRESS. Para el volumen, V, para el número de moles, N mol. Y para la temperatura, T. ¿Por qué decido ponerle nombres tan cortos? Pues porque son simples. Tienen que ser nombres cortos, simples y descriptivos. Recomendación mía, háganlos todos en minúsculas. Porque si no, si yo le pongo aquí mayúscula y a la hora de que lo estoy llamando lo pongo con mayúscula al principio, o minúscula, o no lo puse igualito, simple y sencillamente se va a hacer complicado. Entonces, para no hacernos la vida más difícil, todo minúsculas. Entonces, hasta aquí ya no tendríamos que checar otra cosa. Lo siguiente que tenemos que ver es cómo hacerlo en devc++. Bueno, antes de continuar, voy a quitar bastante lo que vendría siendo el zoom. Y voy a poner esto por acá. Y ahora sí, vamos a irnos a devc++. Entonces, aquí tengo que ir a File, New, Source File. Y ahora tengo que darle en Guardar. Voy a darle File, Save As, o Archivo, Guardar Como. Y aquí es donde viene una cuestión súper importante. Tengo que poner el nombre. Que voy a poner GASC Ideal. Sin embargo, aquí viene algo súper, súper importante. Si nosotros somos observadores, aquí, en esta parte de aquí, nos dice Source Files, CPP, etc. ¿No? Puedo quitarlo un poquito. Y entonces, aquí nosotros tenemos que seleccionar un tipo nuevo de archivo, que es el Header File. El Header File nos va a servir para crear una librería. Entonces, le voy a dar aquí y se me va a crear el Header File. Le voy a dar en Guardar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta ahora, es GASIdeal.h. Porque es nuestra nueva librería. Las librerías se guardan con .h, como Header File. Siguiente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner las librerías que necesito. Entonces, voy a Include. Y sería Eostream. Y no voy a necesitar stdlib, porque no voy a utilizar ningún comando de tipo System. Y lo que sí voy a necesitar es el UsingNamespace std. Y ahí está. InMain no voy a poner. ¿Qué es lo que voy a meter dentro de esta librería? Voy a meter un montón de funciones. ¿Ok? Si yo sé hacer funciones, sé hacer librerías. Si yo sé hacer librerías, sé hacer funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que empezar a meter aquí? Las funciones para cada despeje. Primero que nada, ¿qué tipo de variable de salida sería la presión? Si se dan cuenta, aquí viene de una división. Entonces, regularmente las divisiones, a no ser que sean exactas, que son casos raros, nos van a dar números decimales. Por ende, esta variable de salida va a ser tipo flotante. Entonces, voy a poner float. Y después vendría siendo el nombre de mi función. Y aquí lo tengo, ¿no? Ya lo definimos. En este caso va a ser press. ¿Ok? Y una vez que tengo el nombre de la función, tengo que definir todas mis variables de entrada, que van a ser n, t y v. ¿Ok? Yo quiero definirlas como flotantes. Entonces, voy a float n, float t y float v. Y ahí tendría mis tres variables de entrada. Abro llaves. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es, tengo que definir las variables que no están definidas aquí. O sea, si se dan cuenta, tengo mis variables de entrada. O sea, que vendría siendo n, t y v. Sin embargo, ¿qué es lo que no tengo definido? No tengo definido ni p, ni r. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a definir. Entonces, aquí sería float p igual a 0. Y como r es una constante, es un parámetro, yo puedo meter el valor de r de una vez para ya no estarlo modificando nunca más. ¿No? Entonces, nuestro valor de r es 0.0820 0, 500, bueno, 57, 46. Ahí está bien. Entonces, le voy a dar un punto y coma. Ya tengo declaradas mis variables de salida y mi variable intermedia, mi constante o mi parámetro, como lo quieran ver. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Simple y sencillamente tengo que poner lo que vendría siendo mi despeje. Entonces, p va a ser igual, pongo un paréntesis para mi numerador, que es n por r por t, n que multiplica r que multiplica t, acuérdense que la t aquí es mayúscula, dividido, y pongo otro paréntesis para tener una buena, este, ¿cómo se llama? Costumbre de programación, dividido entre el volumen, dividido entre v, y pongo punto y coma. Ya tengo mi primera función, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Definir la salida de esta función, definir la salida para la función que se llama press. Entonces, recuerden que eso se hace con return y la función que voy a poner. Si yo pongo return 0, eternamente me va a dar 0 y voy a estar mal, entonces es return p. Y hasta aquí ya terminé mi primera función. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Definir mi siguiente función, que es exactamente lo que voy a hacer. Entonces, también va a ser de salida de tipo flotante, pero va a tener un nombre distinto, en este caso voy a hacer la de volumen, que se va a llamar vol. Entonces, pongo paréntesis y tengo que definir cuáles son mis variables de entrada, que en este caso es n, t y p. Entonces, simplemente pongo float, n, n, float, t y float, v. ¿Ok? Ya ves, esto es casi mecánico, ya lo deberíamos de tener al dedillo. Y sería float. ¿Cuál es la variable que tengo que definir que no está definida aquí? Yo ya tengo n, t y v. Me falta, obviamente, ¡ah, caray! Aquí me equivoqué, porque es n, t y p. ¡Ups! ¡Ups! Continuamos. Ya tengo definido n, t y p, me falta definir v y r. Entonces, aquí voy a definir v igual a tanto, y la r simplemente la puedo copiar y pegar de aquí, para ya no estar batallando. Total, ya está ahí. Simplemente ahora tengo que poner lo que es el despeje, que vendría siendo v es igual a n por r por t sobre p. Entonces, sería v es igual a paréntesis n por r por t sobre p. Bueno, sobre p entre paréntesis. ¿Ok? Y defino mi salida. Eso ya lo habíamos visto. Es return v. Ahí está. Simple y sencillo. Ahora voy a definir, otra vez, float, la salida de mi siguiente función, que se va a llamar n mol. Entonces, sería n mol, ok, n mol. Y ahí estaría. Sería, tengo que definir p, b y t. Entonces, sería float, p, float, v, p, b. Y también t, float, float, t. Y ahí está. Y ahora pongo mis llaves y defino todo lo que no esté definido. Entonces, yo tengo p, b y t. Falta r y n. Entonces, aquí simplemente pongo float n igual a cero, coma, y una vez más la r la puedo simplemente copiar y pegar. Aquí para no hacernos la vida más pesada. Ahora lo único que tengo que hacer es meter lo que vendría siendo el despeje. n es igual a p, b sobre r, t. Entonces, n va a ser igual a paréntesis p que multiplica a v, sobre paréntesis r que multiplica a t, punto y coma. Y ahora ya nada más tenemos que definir mi variable de salida con return. Y aquí sería n. Perfecto. Ya tengo 3 de 4. Solamente me falta una. Ustedes recuerden, es float, tipo de variable de salida es flotante. Y sería la temperatura. Entonces, pongo mi nombre temp. Abro mi paréntesis. ¿Cuáles variables tengo que definir? Sería p, b y n. ¿Ok? Porque r es constante y t es salida. Entonces, de entrada tengo float p, float v, float n. Y ahí está. Abro mis llaves y simple y sencillamente tengo que definir ahora float la que no está definida que es t. Y una vez más, como r ya lo tengo aquí, puedo simplemente copiarlo y pegarlo aquí. Y ahora simplemente tengo que meter el despeje. Que sería, temperatura es igual a presión por volumen sobre nr. O t es igual a pv sobre nr. t es igual a paréntesis, p que multiplica v sobre n que multiplica, ah, cierto, el paréntesis, n, ucm, n que multiplica a r. Ok, punto y coma aquí. Súper importante. Y ahora la salida con return t. Y ahí tenemos ya nuestra, ¿cómo se podría decir? Librería completa, que es una colección de funciones. Perfecto. Vamos a dar recompilar para ver si no tenemos algún error. Es súper importante compilar. En versiones antiguas del DevC++ no nos permitía compilar. Pero en esta, o sea, lo más conveniente es tenerlo actualizado. En esta sí ya no los permite, ¿no? Entonces, hasta el momento no hay errores. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Aunque suene extraño, es súper importante. Tengo que cerrar mi DevC++. Le doy cerrar. Ya que le di complicar, ya que está bien guardadito, le doy cerrar. Esto es súper importante, ¿no? Entonces, una vez que se cierra, yo me voy a la carpeta en donde lo tenía guardado. ¿Ok? Que es esta que tengo que hacer. Deje un cierro. Esta que es donde tengo los videos que voy grabando. Entonces, aquí me aparece, aquí me aparece una nueva. Un nuevo archivo que se llama Gas Ideal. De tal forma que si yo lo abro, me va a abrir el compilador. Aquí es algo súper, súper importante. Es súper importante. Identificar que, bueno, vamos a cerrarlo otra vez. O sea, le di doble clic. En lo que se cierra, les explico. Identificar que esta carpeta, que esta carpeta es la carpeta C5, que es en donde yo lo tengo guardado. Ustedes lo pueden tener en mis documentos, en escritorio, en una carpeta especial para programación. Pero es la carpeta en la que ustedes lo guardaron. ¿Ok? Ya se cerró, ya se cerró el DEVC++. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Sin cerrar esta carpeta, voy a abrir otra carpeta. ¿Cómo le hago? Le doy clic derecho en la carpetita que tengo aquí y le doy en explorador de archivos. Se me va a abrir una carpeta. Y en esta nueva carpeta, yo voy a agarrar y me voy a ir al disco duro en donde tengo instalado el DEVC++. Entonces, yo le voy a dar aquí, que es donde yo lo tengo instalado. Muchos lo tienen en la carpeta C. Regularmente es en la carpeta C. Pero en mi caso es en esta. Y nos vamos a ir a archivos de programa. Si no es en el primero, es en el segundo. Yo lo tengo aquí en el segundo. Y me va a aparecer DEVC++. Seguramente les van a aparecer muchísimas, muchísimas otras carpetas. Lo que van a hacer es seleccionar cualquier carpeta y presionar la tecla D en su teclado. Y automáticamente se les va hacia donde está la carpeta que empieza con D. Entramos en la carpeta DEVC++. Y aquí en el filtro, vamos a poner el nombre de una librería que nosotros sabemos que va a estar ahí. Que es la librería mat.h. La librería que utilizamos la clase pasada. Entonces ya tenemos ahí mat.h. Nos van a salir dos. Regularmente es el segundo. Entonces le vamos a dar clic derecho a donde dice mat.h al segundo. Y le vamos a dar en abrir ubicación del archivo. Y aquí se nos van a abrir una carpeta que tiene muchísimas, muchísimas, lo que vendría siendo librerías. Entonces, por ejemplo, aquí está la mat.h. Ahora que ya tenemos abierta esta carpeta, ¿qué es lo que sí? Vamos a ir en la carpeta en donde lo teníamos guardado. Le vamos a dar copiar. Y lo vamos a pegar en esta carpeta. Bueno, yo lo quiero pegar por aquí. A mí me va a parecer que si quiero reemplazar, porque ya tengo una librería que se llamaba exactamente igual. A lo mejor a ustedes les da un mensaje similar que les dice, ¿quieres agregar un archivo en los archivos del sistema? etc. Ustedes le dan que sí, ¿no? Algo así. Nosotros somos expertos. Entonces ya tengo aquí gas ideal, ¿no? ¿Cuál es el detalle aquí? Si se dan cuenta, en mi carpeta C5 tengo un archivo que dice gas ideal. Y en la carpeta que dice include, en esta, tengo otro que dice gas ideal. ¿Cuál es el bueno? El bueno es este. El que está en la carpeta include. Porque todo lo que no esté en esta carpeta, el devce++ no lo va a reconocer. Al menos en materia de librerías. Entonces, si yo voy a utilizar algo, voy a utilizar este a partir de ahora. El otro ya no lo voy a utilizar. Entonces, ahora sí podemos con toda la confianza darle, abrir a este que está aquí. ¿Ok? En dado caso de que yo tuviese algún error, simple y sencillamente, lo tendría que corregir de aquí, ¿no? Ya no vamos a utilizar el otro. Vamos a corregirlo desde aquí. Entonces, aquí es donde viene algo súper importante para las versiones viejitas, en el cual ustedes tengan algún error. Les voy a mostrar cómo se podría arreglar, ¿no? Hacen todo este proceso. Obviamente no van a poder compilar su librería. Pero vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, voy a poner un error. Voy a poner la N aquí como una N mayúscula. Y le voy a dar en guardar, para que se guarde en mi error. Y ahora vamos a crear un nuevo source file. Esto de ponerle la N es solo un ejemplo. Si ya la tienen bien, no lo hagan. Entonces, le vamos a dar en file, save as. Y vamos a guardarlo. Este, para que vean cómo va a ser un archivo cpp, sí lo podemos guardar en mis documentos, en mis escritorios, en donde ustedes quieran, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, voy a ponerle peguen bajo 8121. Y le voy a poner qué es lo que hace, ¿no? Entonces, este sería gas, ideal, guión bajo. Y le voy a poner librería, ¿no? Y es cpp, es source file, es código fuente, ¿no? Este no es librería. Este aquí sí va a tener principal, ¿no? Entonces, aquí voy a poner numeral include iostrim, numeral include stdlib.h y después pongo aquí numeral include y pongo otra librería que me hace falta, ¿no? Que es la librería gasideal.h La librería que yo mismo definí. Miren, qué bonito se ve poner tus propias librerías. Using, ok, creo que aquí tuve un error. Sería using namespace std. Y aquí sí tengo inmate. Uy, 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 uy. Y ahí está. Entonces, le doy compilar desde aquí. Y fíjense bien lo que pasa. Yo estaba en esta de acá y me mandó acá, en donde tengo el error. Inclusive, si yo cierro esta y me quedo solamente con este y le doy compilar, me va a abrir en donde tengo el error. ¿Y cuál me va a abrir? La que está en la carpeta include. La que está en la carpeta del devc++, ¿ok? Entonces, simplemente, si yo tengo un error aquí para las versiones antiguas, pues nada más agarro y lo corrijo, ¿no? Le doy n minúscula. Y en lugar de darle compilar o algo así, aquí le vamos a dar nada más guardar. Entonces, ya puedo cerrarla. Y le doy compilar. Y ahorita ya no nos tendría que marcar ningún error. ¿Ok? Obviamente, lo que les recomiendo es mejor y descargue una versión actualizada del devc++. Ya no tenemos errores, ya no tenemos warning, ya no tenemos advertencias. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que voy a necesitar comprobar cómo funciona mi librería. ¿Ok? Entonces, aquí le voy a poner un anon. Antes de eso, voy a declarar mis variables, ¿no? Entonces, sería... ¿Cómo sería esta cuestión? ¡Uf! Tendríamos que poner las flotantes, ¿no? Entonces, sería float y vendría siendo las variables que vamos a necesitar. Que sería p, v, n, r. Ah, no, r no, porque esa ya está declarada en la librería. Y t. Ahí está. P, b, n, i, t. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a poner un cout y voy a poner una ligera descripción, que sería programa que calcula los despejes de la... Despejes. Vamos a ponerle algo así, de gas ideal con librerías. ¿Ok? Nada más. Una ligera descripción y un endline. Y ahí está. Entonces, ahora simple y sencillamente voy a poner otro cout y voy a empezar a pedir valores. Ok. Antes que nada vamos a definir cuál de todos estos vamos a hacer, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer alguno importante, interesante. Quiero hacer el de temperatura, ¿no? Obviamente ustedes van a tener que hacer todos estos, pero yo quiero hacer el de temperatura. Entonces, para el de temperatura, simple y sencillamente, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar p, v y n, porque r es constante. Ok. Entonces, sería dame el valor de p en atmósferas. Ya habíamos definido que era atmósferas, en atmósferas, endline. Entonces, dame el valor de p en atmósferas. Pongo cin y leo p. Después pongo otro cout y lo que voy a pedir es el volumen, ¿no? Dame el volumen en litros y su respectivo endline. Ok. Y después sería un cin y aquí tendríamos el volumen. Ok. Ya pedimos el volumen, ya nada nos falta el número de moles. Entonces, otro cout que diga, dame el número de moles en gramos mol. Y ya tendríamos nuestro endline y después cin. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer n. Entonces, ya tenemos definido todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que tengo que llamar ese nuevo comando. Entonces, si yo quiero calcular la temperatura, lo tengo que llamar con su nombre, que es temp. Entonces, aquí voy a poner temp. Y aquí hasta me está diciendo en qué orden voy a meter todas las variables. Entonces, le tengo que meter la presión, el volumen y el número de moles. Ok. Le voy a poner su respectivo punto y coma. Y recuerden que nosotros tenemos que guardar esto en una variable. Entonces, ¿cómo lo borramos con un igual y la variable en donde quiero que se guarde la salida? ¿Qué es lo último que me haría falta para comprobar que funciona este comando en específico, el de temp, temperatura? Sería poner un Cout, con minúscula, Cout. Y aquí voy a tener que poner un texto, ¿no? Algo así como la temperatura es. Y aquí voy a poner T. Y aquí voy a poner sus unidades, ¿no? Kelvin. Y un Endline. Y ahí está. ¿Qué es lo último que tendría que poner? Sería el System Pause y el Return 0. Ok. Vamos a verle compilar. En lo que esperamos, explico un poquito de cómo vamos a comprobar todo esto. Hay un ejemplo que se tiene por ahí. Ahí está. 0 Errores 0 Warrings. Que es el que tenemos por aquí abajo. Ok. ¿En qué consiste este ejemplo como tal? Bueno, consiste en que de forma tentativa yo voy a tener un tanque, algo cerrado, que va a tener un volumen específico, una cantidad de moles específica de gas, una temperatura y una presión. Entonces vamos a utilizar estas condiciones para comprobar si nuestro programa pues funciona bien, ¿no? Entonces, vamos a correrlo, ¿no? Y ahí estaría. Me dice, dame el valor de la presión en atmósferas. Ok. Entonces utilizamos esto y me dice que mi presión en atmósferas es de 2.4465. Entonces se la pongo 2.4465. Le doy un Enter. Dame el volumen en litros y para mí el volumen son 100 litros. Ok. Entonces son 100 litros. Ok. Dame el número de moles en gramos mol. Entonces aquí me marca que son 10 moles. Entonces 10 gramos mol. Y nos dice la temperatura es de 298.145, ¿no? Entonces aquí me marca que es de 25 grados centígrados y en Kelvin 298.15 Kelvin. Obviamente por más o menos unos decimales esto varía un poquito. Pero pues estamos viendo que sí funciona. Ok. ¿Qué es lo que tendría que hacer si yo quisiese comprobar? No solamente uno, sino que quisiese comprobar otro. Bueno. Entonces fíjense bien. Yo aquí voy a poner algo que me va a dividir. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a regresar a la parte de aquí arriba y vamos a observar otro. Vamos a hacer el de la presión, por ejemplo. Para la presión tengo que pedir N, T y V. Ok. Entonces simple y sencillamente es lo que voy a hacer. Voy a poner un Cout y voy a pedir todo lo que necesito, ¿no? Que sería dame el número de moles. Alguien me va a decir, ¿por qué lo estás pidiendo otra vez si arriba ya lo habías pedido? Sí, pero arriba es para un ejemplo. Yo aquí voy a comprobar otro. Entonces por eso es que lo estoy pidiendo otra vez. En gramos mol. Ok. Entonces aquí estaría Nline y aquí sería un CIN. Y aquí nada más pondría N. Ok. ¿Qué otra cosa tengo que pedir? Tengo que pedir temperatura. Entonces aquí sería un Cout y aquí sería dame la temperatura en Kelvin y un Nline y su respectivo CIN. Y simple y sencillamente sería medir T. Ok. Después voy a poner otro Cout. 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 Y voy a pedir dame la... ¿Qué es lo que estoy pidiendo ahorita? Dame el volumen. Dame el volumen en litros. Ahí está. Y un Nline. Y aquí simplemente pongo mi CIN y pongo la V de volumen. Y ahí está. Entonces ya tengo NT y V, que es lo que necesito para llamar a la siguiente función. Que se llama press de presión. Entonces aquí simplemente pongo press. Y ahí me está diciendo hasta el orden en el que tengo que poner. Entonces sería N para el número de moles, T para la temperatura y V para el volumen. Pongo mi punto y coma. Y recuerden que lo que salga después de esta función, después de este comando, se tiene que guardar en una variable y lo voy a guardar en la variable P. Ok, ok. Y aquí sería Cout. Y aquí sería el valor de la presión es. Y aquí simplemente voy a poner mi valor de la presión después de estas dos menor, menor. Y aquí nada más voy a poner las unidades que está en atmósferas. Ok. Y ENLINE. Perfecto. Y ya lo tendría. Fíjense bien qué estructura tan simple tenemos. Sería una serie de Couts con su CIN para pedir todas las entradas. Y después llamo a mi variable y guardo. Llamo a mi función, perdón. Utilizo mi comando y eso lo guardo en una variable. Y después muestro el valor. Así de simple lo compruebo. Entonces yo ya hice uno. Ya les mostré cómo meter otro dentro del mismo principal. Lo que espero ahora es que ustedes logren meter el que sigue. Mientras vamos a darle compilar. Y ahorita le damos correr. Vamos a esperar un poco a que termine de compilar. Ya terminó. Y le estamos dando correr. Entonces, dame el valor de la presión en atmósferas. Bueno, ahorita está haciendo lo mismo que hacía la vez pasada. Y recuerdo, según yo, que es 2.4465. Todavía no le doy enter. Vamos a comprobarlo con el ejemplo que tenemos aquí. Que es 2.4465 atmósferas. Entonces, para este sí está bien. Para el volumen, si eran 100 litros. Para el número de moles eran 10 gramos mol. Y nos daba la temperatura de 298. Que ya habíamos comprobado que sí estaba bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ahora me dice, dame el número de moles. Estamos haciendo el siguiente ejemplo. ¿No? La siguiente comprobación. Dame el número de moles, que vendrían siendo 10 moles. La temperatura, ahorita la vamos a meter esta, que es en Kelvin. Es súper importante. Porque yo aquí la temperatura, le decía, usted puede meter en grados centígrados. Pero me la está pidiendo en Kelvin. ¿No? Dame la temperatura en Kelvin. Entonces, 298.15. 298.15. ¿Ok? Y el volumen en litros habíamos quedado que eran 100 litros. Y nos dice, el valor de la presión es 2.4465 4 atmósferas. Que es parecido a lo que tenemos aquí, ¿no? 2.4465 atmósferas. Entonces, así logramos comprobar que nuestra librería está correcta. Es una librería que hace una cuestión, pues, correcta, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. ¿Cuál vendría siendo, por así decirlo, algo así como su tarea? Bueno, su tarea sería agarrar y dentro del programa principal, nosotros ya calculamos lo que era la presión. Ya calculamos la temperatura con nuestras librerías. Sería calcular el volumen y el número de moles. ¿Cómo se hace eso? Pues, exactamente igual que como calculamos la presión y la temperatura, ¿ok? Entonces, espero, espero les haya gustado el video. Muchas gracias por su atención y, pues, les deseo una excelente tarde, ¿no? Es algo relativamente complicado, un tanto engorroso de hacer. Pero, si le dedican su tiempo, si le dedican el empeño, se vuelve relativamente sencillo, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video. Muchas gracias por la atención. Pasen una excelente tarde. Quédense en casa.